Camiseta del Barcelona Le entregó el día del sorteo a la camiseta del Barcelona Camiseta que será regalada por De Diez y por Don Balón Y aquí tenemos para llevar a cabo el sorteo Le damos parar Y el ganador es Lucas Alejandro Brites 09918051 La gente de De Diez estará comunicando con el ganador Ganador de la camiseta del Barcelona Camiseta que está firmada por Lionel Messi Por Xavi, por Iniesta, entre otros Un momento para regalar ahora La camiseta del Real Madrid Camiseta autobiografiada por Cristiano Ronaldo Por Iker Casillas Por Xavi Alonso, entre otros Por gran cantidad de los jugadores del Real Que han firmado la camiseta y que será regalada por De Diez Y por Don Balón Llegó el momento, hacemos el sorteo Y el ganador o ganadora es Ara Ramírez 09956955 La ganadora De la camiseta del Real Madrid Camiseta autobiografiada Felicidades ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!